Gracias a Dios no, y le doy muchas gracias a Dios y a la vida que no he sido nunca. No, gracias a Dios no, hasta el momento no. Aunque la mayoría de mujeres niegan haber sido agredidas, las cifras demuestran lo contrario. Las cifras no son muy optimistas, el 75% de las mujeres encuestadas han revelado que en algún momento de su vida han sido violentadas por alguna de sus parejas, esto es una cifra muy alta. La gran preocupación de las autoridades es la falta de denuncia, solo el 40% de las mujeres pone la agresión en conocimiento de las autoridades. Le hacemos un llamado muy respetuoso a todas esas mujeres que son agredidas por su pareja o en su trabajo, en diferentes escenarios, que hombre, salgan a la calle y denunciemos, denunciemos ante las autoridades. La concejal, Diana Alejandra Rodríguez, advirtió sobre la aparición de nuevos tipos de violencia. Son la violencia económica y la violencia patrimonial, que son las parejas que le quitan los recursos a sus esposas o a sus novias, que le rompen las cosas. Por eso, tiene a la Secretaría de la Mujer diseñar estrategias que permitan disminuir estas cifras. Se espera que el Plan de Atención Integral a la Mujer se conozca en el mes de enero.